Pero un poco mejor, por suerte, entre lo que se puede. Primero, como siempre, Independiente empieza con toda la energía posible, pero después como que va decayendo, decayendo, y llega al punto donde está el límite, en el que tiene que esforzarse lo más posible para lograr empatar o ganar, o no terminar en la derrota. Sacando eso, los cambios de Almirón fueron algo raros, como puso a Papa, por ejemplo. Valencia me gustó como jugó, me gustó, digamos, el dúo que hizo con Pizano. Sí, a ver, justamente, vos sé que hay gente que no le gustó Valencia, y hay otros que me dicen que le gustó Valencia. ¿Vos qué opinas, Gastón? Espero más, espero más. Creo que a Jorge no le gustó Valencia, me parece, ¿eh? Y hay gente que también escribió, ¿y a vos te gustó? A mí me gustó en cada Valencia, corre, es rápido. Para mí que si le dan algo de tiempo, Valencia puede llegar a sorprendernos mucho más de lo que nos sorprendió hoy, a algunos, a otros. Lo de hoy no fue ninguna sorpresa. No, bueno, está bien. O fue una sorpresa un poco ruin, algo que no quisiera que fuese sorpresa directamente. Yo te tenía una pregunta, pero no, no quiero, no, te vas a enojar, te vas a ofender, no. ¿Qué pregunta? Quería saber si siempre vas al mismo peluquero. Ah, vos, peinate, peinate el hopo, peinate el hopo vos. No, la otra vez fue uno peor, me parece. Hoy está prolijo. Ah, yo, no, no, este fue hasta prolijo. Me agrada que tengo mis momentos de lucidez y que hay momentos que no, no es horrible. Sí, como le se fliegue yo para el Ricardo. Está bien, vos me dijiste, cualquier cosa lo tenemos al doctor Rizo. Yo voy a hablar, lo voy a ver si lo comprensó a Jorge para que le haga juicio al peluquero. Peinate la cresta, ya, es de rebelde. Dame dos, por favor. Sí, González, se habla Jorge de Aedo. Yo estuve viendo hoy el partido. Los poques cobraba, incluso antes del gol de Sarmiento, le dieron un empujón a Bertengo. Y no cobró nada. Incluso, te digo más, el árbitro sancionaba. Nosotros tuvimos 60% de la pelota y 40% la tuvo Sarmiento. Nosotros cometimos 19 faltas y Sarmiento 9. ¿Qué quiere decir? Que nunca se ha empujado y nosotros no lo pasamos viendo. Oh, yo no lo entiendo. Hoy cobraba cualquier cosa. Gracias. Disculpame, en este esquema de juego mediocre, mezquí, como imposible de jugar, ¿no encaja Montenegro? Estamos locos, por favor, que se vaya al técnico. Gracias, Jorge, un abrazo. Cuidado. Se va y se vuelve. Mirá que se va. No, no, sí, ahí. Va y se va y se vuelve el sonido. No, no, escuchaste vos. Cuando viene al aire baja un poquito. Ah, ah, ah. Te estaba diciendo que se vaya el técnico, el oyente. ¿Qué tenés en Twitter? Uh, en Twitter la gente está... Está que arde. Y como cada vez que cuando gana Independiente, viste, que casi no escribe... Sí, bueno, pero nosotros tenemos la obligación de... Cuando pierde, sí, claro, ¿cómo no? Bueno, dice, a ver, Hugo Casulino, el amigo Casulino dice... Gastón, hablen del árbitro, nos bombean, hoy no nos cobraba una. Nos están matando más allá de cómo juega el equipo. Pablo Borichowski dice... Hoy lejos el mejor fue Tagliafico. El arquero Canche Ruso no tiene la visa en condiciones para salir de abajo de los tres palos. Carlos Iglesias dice... ¿Cómo vamos a extrañar a Montenegro? El amigo EDC2014 dice... Nos están bombeando feo. Rapalini y Belly Boy fueron terribles. A ver, Cristian Gatibiela decía... Coincido, Pizano tiene... Con lo que decía yo, Coincido, dice... Pizano tiene unas condiciones bárbaras, pero juega relajado. Bueno, alguno que me decía lo de la radio, dice... Roberto Fusito decía... Gastón, sacá la Pizano a este equipo y no pasamos la mitad de cancha. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, ahora vamos a seguir. Hay unos cuantos. Mauro de Trarríos, un saludo grande para Mauro. Dice, estoy escuchando por internet. Abrazo. Gualicar dice... En la Bochini no había ni gaseosa para comprar en el entretiempo. Solo dos puestos. Mucho sponsor, poca coca, dice. Cristian Chicolo dice... Chicolo dice... Hola Gastón, para mí el Eteno va. En la Bochini no había agua. Abrazo. Jorge Salamanca hizo 88 palos en refuerzo para que este inútil no sepa dónde ponerlos, dice el amigo. Gualicar dice... La gente se peleaba por una gaseosa. Llamen a Pablo Moyano que explique este mamarracho en la platea Bochini. Esto es lo que decíamos, Eduardo. La gente de Fona Bochini está enojado. Esto es para que la gente tome carta en el asunto. Digo, los dirigentes. Y que el próximo partido no puede volver a pasar. No tiene que pasar. Que no haya agua. Algo para rever. Bueno, ¿por qué no das el número para que...? Le pedimos paciencia a la gente, que sean breves. Se los rogamos encarecidamente para que puedan salir todos. Da el número para que la gente pueda engancharse y salir al aire. Esperá, esperá porque está Mariana que está sola en la producción y está llamando a alguien. Está bien, está bien, está bien. Así que ahora en un ratito... ¿Pudiste comunicarte, no? Con el que te dije... ¡Qué hijo de su madre! Sí. ¡No, qué hijo de su madre! Sí, todos son hijos de su madre. Y bueno, ¿qué estoy diciendo? ¡Qué hijo de su madre! 4-5-3-5-5-7-0-7 con la voz tan dulce de Mariana ahí en los teléfonos. La va a atender. La va a tratar muy bien. Y después lo... Repetirlo despacito. Habla con el señor Eduardo González. 45-35-5-7-0-7. Ya está sonando. Ahí atiende Mariana. 4-5-3-5-5-7-0-7. Tome nota. Y habla con el amigo Eduardo González. Hoy me agarró y me dice... Me gustaría saber... Le entregó un volante y me dice... Me agarra así... ¡35 años que lo escucho a Gonzalito de Chile! Que bueno... Me olvidé, no me acuerdo quién es. Después hay que anotar. La gente... Yo estaba repartiendo volante con el handy, con la radio. ¿Qué querés que anota? Que me mande un mensaje. ¿Qué sé yo? Sí, buenas noches. ¿Quién está? Buenas noches. Mi nombre es Pedro. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, González? Mirá, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Nosotros gastamos en Taliafico más de 2 millones y medio de dólares por la mitad del pase, por más de la mitad del pase. Ahora, yo no entiendo si traen uno de los mejores marcadores de punta del país para que juega con 2-3. Al Miró no haría falta que traiga otro número 4 si lo pone al lado de Toledo, me parece, ¿no? Sí, estamos totalmente de acuerdo. Después de esto de que cada equipo que se repite, que como es, que gana se repite, no es así. Yo te hago una pregunta, vos que viste mucho fútbol. Si suponés que el loco Bernabu hubiese estado lastimado por 3 fechas y jugaba a Sirrincione y hacía 3 goles por partido, cuando estaba Bernabu, ¿volvía o no? Seguro. Y bueno, viste. Bamba fue una cosa circunstancial, nada más. Pero no es repetir el mismo equipo porque no forma parte de un engranaje titular. Aparte, no es un tipo que, como es, para jugar en la mitad de cancha, como decís vos, los centros que se tiran de 3 cuartos son papitas para el arquero y los defensores. Son todos los centros frontales. Hay que llegar al fondo y tirar el centro atrás. Bueno, eso es lo que uno pide siempre, pero es tan difícil. Pero es una cosa común. En el fútbol se abre por la justa de juego, por la punta, hay que abrir la cancha. Si yo juego con dos winters, a mí me gusta jugar con winters, si yo juego con dos winters abiertos, los tipos que están por el medio van a tener más posibilidad de entrar porque se abren los espacios. Ahora, si vamos todos por el medio, vamos a un embudo. Te pido un favor, mirá, tenemos enganchado a uno de los jugadores que integró el equipo de Independiente en el día de hoy. Los vamos a entrevistar. Si querés quedarte en la audiencia, escuchalo y si cualquier cosita, volvés a llamar. Bueno. Vamos a atender a José Valencia ahora. Bueno, listo. Un abrazo, ¿eh? No, gracias a vos. Buenas noches, José Valencia. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás? Y aquí estamos, un poquitito preocupados por el partido de esta tarde. ¿Cómo lo viste vos? No, yo creo que un partido que yo personalmente lo voy a desentiendo en todas las semanas. Hay que un salmiento que no quede a proponer mucho y que no va a estar muy ruido con doble línea de cuatro. Y bueno, se va a tornar un poco difícil porque ellos no venían a proponer mucho. Pero bueno, ante todo eso, pues, creo que el punto sirvió. De lo contrario, vamos a hablar con total sinceridad. Nosotros estamos siempre para defender las cosas de Independiente. Hace 45 años que hacemos este programa de Independiente y estamos para defender la causa de Independiente. Y siempre tratamos de ser objetivos y contar la verdad. Hay mucha gente que está muy conforme con tu actuación de esta tarde y otras que no tanto. ¿Cómo te viste vos personalmente, José? Pues, realmente es difícil, es difícil quedar feliz y contento y conforme a todos. Creo que en lo personal yo me sentí muy bien. Siempre, pues, siempre trato de correr y dejarlo todo en la cancha. Quizás la gente se me olvida de que uno es nuevo en equipo y no es claro en funcionamiento. No es estilo de juego que quizás uno no está adaptado. Pero, con todo eso, trate de hacer lo mejor y quizás siempre con tratar de estar en vista al arco de hacer gol y patear y creando opciones, ¿no? Creando peligro. ¿Qué es lo que te pide, José, puntualmente, el entrenador? Que te tires, porque ahí por el momento te vi, mismo el otro día cuando entraste frente a Niles, quizás muy tirada atrás. Y no tanto, tanto en el área. ¿El entrenador te pide eso? Que quizás esperes más en la megaluna. No, no, sino que es como juega el equipo. El equipo le gusta jugar con que los delanteos pivoteen para crear más espacios y aprovechar las bandas. Y, pues, llegar con las bandas y tirando un centro o creando una jugada. Igual depende de los momentos. Mirá que yo como delantero en todos los partidos, yo espero el centro de los carrineros o los delanterales. Y hoy fui el que yo tiré el balón para que lo hiciera la pieza. Pero escuchame, José, acá, acá, sé sincero, ¿eh? Dios, ¿tienes fácil de pegar este arco? No, 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 no. Quise tirar un balón filtrado y que pasara cualquier cosa. Es la verdad. Es la verdad. O sea, no dijiste lo que te digo. No, 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 no. Sí, porque, bueno, en un momento apretado tenía la marca, también tú no salías. y yo creo que ponerse a tocar en esa distancia yo creo que no es muy productivo entonces yo quise patear, que quizás en un momento otro la mete un central y en ese momento pues entró Mati y Mati hizo el gol Pues a ver que yo te digo sinceramente, todavía me gustaría ver más seguido a José Valencia, eso va a depender del técnico y también de vos mismo, pero me gustaría saber, para tu gusto dónde te sentís más cómodo en el andamiaje del equipo en qué sector de la cancha te sentís más útil No, yo siempre trato de estar flotando y corriendo por todo el frente de ataque no tengo ninguna exigencia, ninguna prioridad de hecho, todos los partidos son momentos, dependiendo del tiempo también ahí va cambiando mucho, el fútbol argentino es muy exigente y se tardan muchos momentos en cada partido que uno se juega entonces y hablar de una posición fija yo creo que es un gran error yo creo que no es el delantero y te lo digo si juegas por derecha o por izquierda la gente lo que quiere es goles esa es la realidad ¿Por qué crees que cambió tanto el equipo? ¿De aquel que ganó el nivel a este nivel que no pudo con Sarmiento en junio de local? El partido pasado había mucho más espacio y bueno y con los espacios independientes mostró que un equipo importante ya que tenemos salida tenemos una salida muy rápida y jugadores con mucha técnica la cual hace más fácil resolver todas las situaciones el partido de hoy fue el partido de hoy fue un poco trabado ya que Sarmiento no salía mucho y estaba con su doble línea de cuatro rellas e inclusive pero se intentó intentó ¿Pero será entonces ese era un trabajo para el técnico cambiar a la hora de enfrentar un rival diferente? Porque esto va a pasar con muchos equipos no todos te salen a proponer y a jugar como nace bien si te dejan espacios No, yo creo que nosotros tenemos un estilo de juego una idea de juego y hay que tratarte a morir con ella independientemente como plantean los demás equipos quizás esta tarde no salieron las contras y pues bueno esperemos que los otros partidos sean diferentes y podamos darle por alegría a la gente y salir conforme y todo a gusto con todo el tratamiento del partido La verdad que es un gusto poder entrevistarte tiene esto de muy claro fácil de ganarlo lo único que falta ahora es tener un poquito más de continuidad me imagino que está en tu ánimo y en tus ganas poder entrar de titular desde el minuto cero ¿no? si esa es la realidad uno siempre como jugar uno siempre quisiera jugar pero también hay un equipo todos entrenamos y yo creo que poco a poco hay que ir regalando las cosas de igual manera el técnico es que toma la última decisión ¿hasta cuándo firmaste el contrato con el independiente José? no yo estoy yo tengo un año de préstamo un año de préstamo muy bueno ¿cómo estás? no te consulte ¿cómo estás físicamente? ¿ya estás al 100%? ¿o quizás todavía con el tema de la pretemporada y tú ya estás a la par? no no muy bien de hecho siempre yo muy agradecido con el profe Coleman de Rosario Central porque tuve 23 días muy buenos con él y bueno pues lástima esta semana que viajé a Europa por este tema pero después regresé y estoy a la parte del grupo no físicamente muy bien es cuestión de más de sincronizar movimientos y de conocer a los compañeros como para que pueda ser más fácil la verdad José que es un gusto poder entrevistarte lo podré hacer demasiado fácil sinceramente no es nada complicado charlón contigo la tenés bastante clara lo bueno que me lo falta ahora es que aparezca en toda su dimensión José Valencia que le sea útil al equipo para que Independiente pueda pelear en los primeros puestos si bueno son las ganas a las que que se sigan dando y bueno y para que todos estén contentos que lo más importante que gane un vertimiento te agradezco mucho que pases un buen año a la Independiente bueno muchas gracias muy bueno gracias a ti buenas noches muy bien era José Valencia una de las nuevas incorporaciones de Independiente dame dos por favor amigo mío te aprecio mucho te escucho señor no digas más partidos ganables cuatro fechas partidos ganables por favor y el que habla locha tiene que 20 años menos lo ponemos ahí necesitamos un 10 urgente mito de Pilar chau chau noches habla Juan de Barracas bueno los estoy escuchando en relación al tema de Papa todos le pegan a Papa pero les recuerdo que cuando Papa salió casi estuvimos a punto de perder el partido o sea que el problema no es Papa el problema es que es el que viene teniendo Independiente desde hace años que es con los equipos que nos vienen a jugar con dos líneas de cuatro y no nos dan espacio para jugar ese es el gran problema que no le encontramos a la vuelta no solo nos le encuentra a la vuelta este equipo y este técnico sino que hace años que ningún técnico ni ninguno de los tontos jugadores que pasaron por el club le han encontrado a la vuelta este hombre tiene razón realmente pero quiero insistir y aclarar que uno no le echa la culpa a Papa yo no voy a negar las condiciones futbolísticas de Papa con una carrera muy importante en B de jugador de selección el tema es la posición de Papa en la cancha Independiente necesita alguien ahí que genere fútbol no un marcador de punta esta es la realidad la culpa no es de Papa sino del que pone la Papa en este caso es la realidad a mi no me disgusta para nada es más cuando se trajo a Papa que hoy muchos lo tienen en duda cuando se trajo a Papa me parece una buena adquisición pero después traen a Tagliafico y tienen que jugar a Tagliafico entonces bueno irá Papa al banco y a esperar su turno yo Papa es de los que más dudé cuando vino más allá de Aquino después con el con el resto del plantel en líneas generales coincidí y con Valencia que le tenían fe antes de que llegue todavía no me ha demostrado esa fe que yo le tengo esperemos quizás me termine metiendo algunos goles convenciendo bueno creo que tenemos alguien en línea buenas noches ¿quién es? buenas noches Eduardo Avellaneda ¿qué tal Eduardo? ¿cómo estás? bueno ¿cómo quiere que esté? la verdad que me da lástima porque yo soy un hombre que tengo muchos años he visto al Independiente que toda la vida fue un excelente equipo y lamentablemente podía hacerlo en estos momentos pero no se olvide que lamentablemente si usted analiza nuestro Fulbright y el arquero los goles más imposibles se los en hacer ellos hoy el que cabecea cabecea solo ¿dónde estaban los Fulbright? entonces nosotros lo que tenemos que hacer los hinchos independientes que realmente conformen un equipo de atrás para adelante y no de adelante para atrás porque atrás desgraciadamente fíjese que los últimos partidos los errores más grandes lo cometieron los Fulbright y a veces el arquero eso es lo que yo quería decirle a ustedes a los efectos como hinchos independientes más allá de que si usted lo analiza profundamente fíjese el gol que le hace hoy Sarmiento y desgraciadamente gracias a Dios que empatamos porque si llegaba a perder y le no le echemos la culpa al técnico el técnico tiene la culpa porque nosotros hacemos ídolos de un arquero que lamentablemente nos hizo perder algunos partidos Eduardo realmente muy claro su concepto le agradezco el llamado y estamos a disposición para que lo haga todos los domingos bueno desde ya le agradezco y denle salud a todos y en especial a Rizzo muy bien muchas gracias Eduardo no al contrario nada buenas noches dame el orden de los grabados buenas noches para el independiente de América le habla de Roque Pérez bueno nada por qué juega Papa es porque no teníamos tres y era Villalba y bueno fue vino Tagliafico para qué jugó hoy no entiendo porque realmente hoy no tenía que haber jugado ahora bien falta jugador en el medio falta quien la lleve porque cuando desaparece Pizano o Mancuello no juega falta un 8 falta quien la lleve y otra cosa que me corrigen no sale Rodríguez en ningún centro le han encabeceado en el área chica casi otra vez ese centro llovido de afuera de lejos hay que cortarlo viejo hay que dar una oportunidad a Montoya a ver qué pasa gracias viejo mira González no gasté espólvora en Chimango con este técnico es imposible razonar porque él pone todo equivocado todo equivocado los planteos que hace son totalmente ridículos estúpidos absolutamente eh con Sarmiento de Junín como dijiste muy bien con cinco defensores pero estamos todos locos viejo sabés cuánto le doy el tiempo que pierda uno o dos partidos y adiós Almirón Ángel de Pompeya muy bien creo que tenemos a alguien más enganchado buenas noches ¿quién está? hola Eduardo Claudia ¿qué tal Claudia? tanto tiempo tanto tiempo ¿sabés que fui a la radio donde estaban antes? no sí el domingo después del último programa fuimos con mi amiga y bueno estuvimos esperando pero bueno no va a faltar la oportunidad voy a ir a esa Avenida San Martín 569 segundo piso Radio Argentina bárbaro 569 569 569 avisate de venir Claudia ¿cómo? avisate de venir y bueno no sabía los quise sorprender no no pero acá porque hay que tocar la sorpresa te la llevaste vos sí, había muchachos después hicieron el cambio de guardia no sabían nada de ellos bueno, no importa no importa o sea, quería decir que en la sur alta tampoco había agua ah, bueno ¿en dónde? ¿en dónde? en la sur alta estuve ¿tampoco había agua? no, imaginate ahí que tenemos todo el sol desde las 3 de la tarde que para las 3 de la tarde no había agua en los baños ¿cómo no? no había agua en los baños no, no pero bueno esperemos que se solucione el tema mira realmente yo al técnico la verdad no lo entiendo yo fui una de las que hoy lo insulté lo digo la verdad no insulta a ningún jugador pero el técnico viste si ustedes pueden decirme a qué intenta jugar porque yo no lo entiendo y creo que los jugadores tampoco lo entienden quisiera saber por qué lo puso Valencia que el tipo llegó hace 10 días y por qué no lo pone a riaño que dicen que anda tan bien en los entrenamientos ¿quién dice, Claudia? y yo escucho todos los programas partidarios de Independiente no, no, te pregunto en serio porque yo no lo he escuchado no, yo mira por el trabajo igual te digo te digo que se ven poquito los entrenamientos pero bueno yo lo escuché mira, yo escucho todos los programas por suerte ¿viste? estoy con la radio en el colectivo en el trabajo en todos lados no, no lo puedo creer sí créeme porque me anoto porque cambiaron los horarios de varios y anoto y escucho todo y con vos, Gastón estoy un poquito enojada porque le pegás mucho al hincha de Independiente y el hincha de Independiente es el que acompañó todo el año que estábamos por defender fue el que acompañó en la D entonces no está bien que digas el hincha protesta porque gana juega mal siempre protesta yo creo que tenemos derecho a manifestarnos con respeto totalmente ¿sabes lo que no quiero, Claudia? Sí el hincha de Independiente que en una época y vos lo sabrás bien y hasta hace poquito se había racingizado no, no, no no quiero eso el hincha de Independiente no, no, no olvidate de eso porque nada que ver lejos de eso lejos de eso pero viste y ahora que le estás pegando a Pizano no está bueno porque es como dice Eduardo no lo acompaña a nadie ahí en la sur alta se ve el partido bárbaro Almirón yo creo que es un técnico temeroso porque él dijo equipo que gana no se toca porque no quiso cometer el error del campeonato pasado no, no lo dijo eso Almirón creo que lo dijo no, no estuve en Rosario yo Almirón lo que dijo es que de acuerdo al esquema él podía ir cambiando justamente que es lo que no hizo para eso lo dijo no, pero espera en la semana lo dijo en la semana hubo manifestaciones en los medios gráficos y dijo eso lo dijo lo dijo en pos partido con Rosario no, no en Rosario no pero lo dijo durante la semana sí, sí, es cierto lo dijo durante la semana que recurría a una frase antigua digo que yo escuché todo lo habrá escuchado lo escuchó González seguro y bueno ustedes mirá lo importante que son que el técnico nuestro se agarra la culpa la tiene González claro, tal cual la culpa la tiene González entonces no lo quiso hacer por miedo al insulto de la gente yo no puedo bancar perder empatar pero quiero que las pegolotas peguen en el palo porque si ellos tuvieron dos dos pelotas que si hubiesen tenido buena puntería te digo que en el primer tiempo íbamos perdiendo dos a cero tiene razón o me equivoco no, no a nosotros también no pegó una de palo bueno, no importa nosotros tenemos que ¿a dónde me da? pero vos a uno claro, ¿cómo no importa? pero ¿cómo no importa? ¿qué odio? tuvimos dos veces pero no me importa pero no me importa y no me importa tampoco lo del árbitro porque no hay ninguno que proteste al árbitro ah, bueno nosotros lo vemos diciendo que no hay rebeldía en el campeonato pasado nadie, nadie independiente nos estamos comiendo goles muy tontos muy tontos Pizano no puede estar abajo descendiendo porque después no llega no hay ningún jugador arriba vos fijate el arquero de ellos yo iba cuando sacaba el tipo mandaba todo el equipo de independiente atrás y teníamos la pelota otra vez encima y el arquero nuestro no se arriba muchachos y no lo dicen en ningún medio yo te veo la verdad no es que quiera quedar bien con Claudia que ni la conozco pero la tenés muy clara la tenés muy clara con mi viejo con mi viejo que hincha de Galvoy pobre ¿viste? y vivía de soltera media cuadra de LL sin ir a ver proyección 86 donde salían todos los jugadores que entrábamos siempre se jugaba ese campeonato entonces dentro de por ahí dicen no es mujer no sabe nada pero vos fijate cuando saca el arquero nuestro no no que el arquero nuestro se la pasa a los fulgados a la pelota y sale el tiro no sé si será porque es buen muchacho es cabildo porque hace notas en los medios pero no dicen nunca que se equivoca porque quedó metido dentro del arco no pero a mí no me disgusta Rodríguez pero yo no digo que es malo ¿por qué no puso a Montoya para verlo en los partidos de verano? es un buen arquero Montoya vamos a tener Copa Argentina Sudamericana dale un poquito de fogueo aparte necesita que se muestre otro arquero ¿cómo terminó? contame porque si no va a ver gente que va a tirar la bronca contanos para terminar cómo viste la gente cuando terminó el partido cómo reaccionó caliente la gente muy caliente la gente muy caliente casi se agarran ahí en la tribuna sur porque un hombre dijo y bueno el que faltaba era Montenegro y me da vergüenza dijo un hombre que tendría unos cincuenta y pico de años tener que estar festejando un empate con Sarmiento ¿pero quién festejó el empate? ¿eh? ¿alguien festejó el empate? no, la gente no, no, no que se terminó casi al toque el partido bastón es como que tuvimos el empate como si tuviéramos que festejarlo claro, entonces dijo yo me da vergüenza tener que festejar un empate porque el técnico dijo que lo único positivo fue el punto totalmente y él tiene que pensar que tiene que estar hizo la mentalidad ganadora la cancha o independiente no perdió dos puntos ganó uno claro ganó uno ganamos un punto bueno, Claudia bueno, chicos San Martín me dijiste 500 San Martín 5, 6, 9 segundo piso hay que tocar el timbre número 6 bueno, porque no quiero que se me pique el vino ¿viste? que te lo lleve bueno, también teníamos eso acordate segundo piso pero tenías que tocar el 6 dale, dale ya lo anoto chau chau dame dos quiero decir que los dos centrales independientes fueron un desastre que papa no puede jugar y que el señor Rizzo de fútbol sabe muy poco como persona debe ser muy buena pero de fútbol no sabe nada muchas gracias muy amable buenas noches habla este Rodolfo de Bécar un saludo grande para todos los integrantes del plantel digo del equipo y especialmente a González que coincido en todas las apreciaciones que tiene sobre el fútbol coincido completamente ahora a Gonzalito le voy a decir me estoy volviendo loco ya no puedo jugarlo más independiente soy fan me estoy volviendo loco porque juega mal Rodríguez no puede jugar más de arquero no sale cuando le da la pelota atrás es un peligro porque no le ponen la mente el entrenador se tiene que ir bueno a ver vamos a repasar algunos mensajes digo quiero aclarar cuando hablo del hincha independiente digo hay muchos que cambian demasiado porque algunos si ganas sos Dios si perdes me parece que hay que equilibrar un poquito van dos fechas cuando digo paciencia me parece que no le hace sin fin a nadie hago periodismo y cuando me siento acá doy una mirada como la tiene cualquiera que está del otro lado pero lo que digo es me parece que le hace mal a independiente a independiente institución en lo deportivo que hoy yo vaya al técnico y se genere todo de vuelta un mal clima nada más que eso me parece que a veces son exageradas las críticas Ana Barbarada decía Pizanos 10 Gastón basta de ponerlo en la línea solo al medio y que rompa líneas Sergio Villalba decía falta un enganche o generador de juego no se puede jugar sin 10 Alberto Valente dice buenas noches amigos amargado porque los dos puntos que dejamos en casa más con este equipo creo que Lucero no debe ser más titular si Riaño si buenas noches quien está hola buenas noches Brian de Quilme muchacho que tal buenas noches como andan todo bien bien acá bueno escuchando yo lo que estoy escuchando ahora que ustedes están diciendo que este no es el equipo ideal para ustedes chicos en este equipo quien falta aparte que pueda hacer una diferencia de lo que jugaron hoy yo no leo de equipo ideal bueno pero ahí yo estoy escuchando que dicen que tiene que jugar Benite Benite es un desastre muchacho hace dos años desde que debutó no nos salvo nunca ni cuando no estábamos por ir a la B ni cuando estuvimos en la B son jugadores cuando juegan de entrada juegan 5 puntos y comparto lo que vos decís de Pizarro lo comparto es un jugador que te juega 10 minutos por partido sabés lo que pasa Brian ya hace un tiempo largo que en Independiente cada partido es una excusa el domingo pasado nadie se acordó de Benite hoy como entró hoy Benite tiene que ser titular el próximo partido si juega Benite es titular y anda mal van a llamar todos a decir que Benite es un desastre que es un inútil que no sirve para nada que por qué no ponen a Benite coincido con esto que decís lo que si yo hubiese cambiado hoy la otra vez lo dije partido de local con Sarmiento hubiese salido un poquito más sacara a Papa y después pone a quien quiera totalmente capaz que se jugaba Pizarro pone al Quiero y pone a Graciani de 8 ese sería el cambio pero después más no hay es lo que tenemos más no hay que más juega está bien no juega a Papa lo ponemos a todos dicen Pizzini no está Pizzini Pizzini llega al área y se cae muchachos es un jugador medio pelo Pizzini yo te escucho en otra radio y Diego comparto lo que dice Diego en la otra radio es un jugador que no da más que eso un delantero tiene que meter goles veniste veniste a parte del delantero no quiere poner volante por la izquierda es un jugador que no rinde cuando juegan de titular ya estuve mostrado que son 5 puntos juegan da lástima el titular entonces nos faltó en ese mercado de pases nos faltó un volante por la izquierda pero que sea un volante no un 3 que lo pongan de carrilero un volante lo que dice Eduardo el 3 tiene que jugar de la fisco y si no que juegue otro no puede jugar papa de volante por la izquierda Ryan te agradecemos el llamado tenemos enganchado a nuestro compañero de tarea Jorge Rizo así que te saludamos y te agradecemos tu llamado bueno muy contento por el cambio de radio porque yo trabajo con un colectivo y con la otra se me hace imposible la voy a poder escuchar no me digas que va manejando escuchando el programa y laburo la 22 cerca de tu casa Eduardo así que la verá conocer seguro pero no la está manejando no la estoy en casa tuve franco hoy tuve franco la buralla ya la 22 Quilme Retiro Quilme Retiro el verde un abrazo grande lo escucho siempre Jorge como estas que haces Eduardo me quedo pensando tampoco vamos a estigmatizar a papa papa lo ponen ahí es un profesional tiene que jugar no es cierto no vamos a salir a decir que la responsabilidad total de que Independiente hoy no haya ganado recae en papa porque está bastante alejado la realidad también si si te escucho Jorge si ya se que me escuchas pero lo que digo es me parece que caerle estrictamente a papa por ahí es injusto no se no se en uno o tres cosas no se si lo han dicho durante el programa uno de los temas más importantes de la tarde se refiere al estadio que en un momento se quedó directamente sin agua toda la tribuna Bocini se quedó sin agua se agotaron las bebidas gaseosas no había nada para tomar la gente estaba casi casi deshidratada bastante se protestó por esto no es una crítica destructiva sino absolutamente constructiva para que el próximo partido no hubiera iba a pasar una cosa así porque realmente había gente mayor muchos chicos en la tribuna y el agua es un elemento muy importante en un día que hace tanto calor como hoy si si lo hemos contado también me han escrito varios así que lo fuimos contando a lo largo del programa eso que vos bien marcaste bien otra cosa que que pude advertir hoy en la tribuna por lo menos en la platea rico volvieron los colados con todo en un momento fue muy gracioso porque yo tengo tres plateas y fuimos dos personas y en un momento estábamos con mi edad pedimos unos panchos y los pusimos en el medio en la platea del medio que nos quedaba vacía y se acerca una persona se sienta y porque la nena me iba a comprar y yo en el medio le digo las tres plateas son mías y me contesta y me dice tipo hay lugar para todo no le digo esta la pagué y yo me salió 8500 mangos le digo no hay lugar para vos le digo esto es recario no hay lugar para todos ¿qué te dijo el tipo? ¿qué me va a decir si yo me estaba comiendo crudo? ahí somos una banda los que estamos ahí los conocemos todos todos pagamos lo mismo el lugar de lo que íbamos tirado de la tribuna imagínate pero fue genial dijo hay lugar para todos ¿qué va? volvieron los colados con todo los pasillos estaban repletos yo lo que no entiendo porque no si los vamos a dejar entre las puertas los mandan a lugares más baratos los mandan a lugares más caros de la cancha pero bueno son cosas a mejorar uno sabe que es parte del folclore del fútbol pero el que paga la platina se hincha bueno te lo digo en serio porque es mucha la plata que sale si realmente el hincha independiente está muy ansioso estamos va estamos yo también me incluyo estoy ansioso también me pongo mal realmente hoy lo sufrí mucho el partido lo sufrí mucho mirá yo fui con la intención de no calentarme con el técnico pero lo que pasa es que viste después ya te vas en el microclima y terminás caliente con el técnico vos también igualmente te digo la tremenda siluatina que se escuchó al final si bien hubo para el técnico en gran pero la mayor siluatina se la dio el árbitro yo pensé que le iban a empezar a tirar radio pila todo averiguo porque salieron casi juntos por eso por ahí la siluatina fue más fuerte de lo que padeció para el técnico pero hay mucha bronca mucha bronca a ver yo estoy obligando a un temor sinceramente porque a ver vamos a a autocriticarnos o a automedirnos es posible que nosotros como cualquier hincha de fútbol de cualquier equipo estemos viendo fantasmas donde no los hay es posible que nosotros estemos viendo que los árbitros nos están perjudicando no el barrio es un tipo muy medido con los árbitros te lo digo sinceramente pero hoy el igual jugó mal hoy jugó mal el igual en contra independiente y el raparino el otro día también raparino el otro día también porque debió expulsarlo a Gustavo y me lo echó a ver pero hoy usted daba cuenta que vos cuando hablas con los que conocen de este tema te dicen que los árbitros cuando te quieren perjudicar cortan en la mitad de la cancha no te cortan en el área esto lo sabes vos de tantos años del fútbol porque no sería mucho más fácil cortar la ley del medio y cortar adelante no a mí no me puso bien con el juez que fue el tema de la ley de ventaja este muchacho que no dio esa materia la ley de ventaja no la conoce lo que pasa es que siempre ha sido un pésimo árbitro peligro hoy no es nuevo esto Eduardo y a medida que van pasando el senero me parece que la vez estoy hablando porque los grandes maestros no están en la gapa no está Lizondo no están los de la generación de Calabria han quedado personas como Cime que saben mucho de técnica pero un desastre era como habitual lo llevo a la miguel Cime por cualquier cosa y creo que no pasó de la primera vez Cime nunca llegó para dirigir primera y una otra dirigió poco pero dirigió si pero como Mastrangeros es un sábito de mago no llegaron a internacionales ni por casualidad ni por aproximación que más a ver que me quedó pendiente me parece también que el técnico tenemos que decir un poco más pacientes yo tenía la intención de no perder la chaveta con el técnico me la banqué bien pero hay cosas que uno se da cuenta que pueden pasar apenas empieza el partido cuando la salida era permanentemente por izquierda y yo veía que estaba papas ¿sabías cómo iba a terminar esto? ¿qué pasa con la franja derecha independiente? no, no, no ¿la pienso seguir desaprovechando? yo ya no te digo la verdad viste cuando estás cansado de opinar siempre lo mismo y de ver que sigue siempre pasa lo mismo y que discutimos lo mismo y hasta cuándo vamos a poner tela de juicio la la ahí el líder le metió cuatro horas al momento hoy nunca regaló a Temperley muy bien de visitante yo me crié en un fútbol yo soy un producto de los años 70 me crié por independiente a la par de Boca y de River y hoy en el año 2015 se sabe que siempre de verdad y esto me ha ido con una profunda tristeza porque lo que siento es tristeza que estamos años luz me parece que es irremontable volvemos a colocar en la misma posición que ellos que esos dos equipos me parece que vos y yo por lo menos no nos vamos a ver tengo confianza tengo confianza en esta comisión directiva yo creo que de a poco empieza digo si se empiezan a hacer las cosas bien obviamente le puede llegar a tardar un par de años si Gastón pero sabés que pasa yo veo que hoy independiente te escuchaba vos en el playón diciendo que no tenías delanteros en el banco a excepción de Valencia y dijiste en un momento si se quiere considerar veriste un delantero que no es y yo veo que nunca tiene cuatro número nueve que podrías jugar los cuatro ah si tiene un plantel grande si si y en un campeonato largo si vos tenés un plantel corto estás complicado no te alcanza por mejor que juegues bueno es como que yo me siento a distancia sideral de River y de Bucca en este momento y en este momento si coincido pero no es este momento Gastón son 25 años si si claro en mucho tiempo en un tipo que tiene 50 años como yo es la mitad de mi vida ya viste y en un tipo que tiene 27 como vos toda tu vida que te parece coincido el único feliz soy yo entonces no hablarlo porque yo también lo he visto cuando yo nací me llegaron las 7 copas pero es muy doloroso ver que como se va procediendo a tomar distancia de una forma y te digo más me gustan mucho los jugadores que trajeron me gustan las cosas que están haciendo los directivos son gente que uno se puede charlar charlar estoy charlando con Pablo Moyano gente que es piedra es gente de palo cuando digo gente de palo voy a decir gente como uno de la sur yo sé que tengo que tengo una doctora que me atiende aparte de mi médico personal el amigo Oscar Bonomi la doctora Nieto que me preguntó si yo sufría de nostalgia y me sorprendió me sorprendió porque si evidentemente sufro la nostalgia que tengo por el fútbol no solamente por lo que jugué sino por todo lo que me dio independiente Eduardo también te dio nostalgia por tu viejo por tu vieja la nostalgia cuando uno se va siendo grande yo tengo mi viejo y mi vieja lo siento todos los días y el fútbol también lógicamente no a mi me dieron mucha nostalgia al fútbol muchísima muchísima extraño extraño ese fútbol y me pasa también los sueños de uno casi siempre que uno está en el vestuario el olor a aceite verde que el técnico te pide que entrés y no te podés hasta los botines todas las cosas como esas pero la nostalgia es más grande es cuando yo me acuerdo de amigos míos que han fallecido como Raúl Emilio Bernau como Pastoriza como Tarabini como Chiola Lazzal de tantos jugadores que se han ido como el negro Roland como Cacho Silveira que se me fueron los dos el año pasado y uno aparte de convivir con el fútbol y con ellos había una gran amistad y todo eso me da una nostalgia tremenda tremenda me estaban recomendando no sé qué remedio me iban a dar por este tema de la nostalgia y no puedo con ella no puedo lidiar con ella Jorge te lo juro vos sabés que venía estábamos parado en el playón y lo veo caminar que viene de frente el zurro a López que anda con uno de los discos no en la oreja y le preguntan pero está el técnico no sé dónde teníamos la duda de ganarlo o no porque por ahí no escucha bien el zurro y yo le explicaba a Gastón vos no sabés quién es este tipo no, no, no lo que ha ganado como jugador lo que ha ganado como técnico Eduardo se trajo la copa de Maracalá lo puteábamos porque decíamos que no jugaba nada como siempre nosotros pero la vuelta vos la diste en la cancha a pesar de que no jugaba nada hablando de nostalgia Eduardo tu amigo César Ruiz Melotti cuando mirá lo que es la nostalgia hermosa cuando ve la copa del mundo el 25 de junio de 1978 le agarra a un periodista y le pregunta ¿Melotti esta es la alegría más grande que le dio el fútbol? ¿sabés que le contestó César? no, querido la alegría más grande de la historia en el fútbol fue cuando me llegó me llegó el técnico no me acuerdo quién era el técnico me dijo Melotti mañana juega en primera no, no me acuerdo a quién puede ser el técnico pero ni comparación jugar en primera el tipo se sigue sintiendo jugador Eduardo más importante que ganar la copa del mundo como técnico haber debutado en la primera del central sí, bueno es real el que jugó el fútbol sabe cómo es esto sabe de qué se trata yo he visto muchos amigos míos sufriendo por por no poder jugar al fútbol ¿no? yo no sé qué daría qué daría realmente es una una paranoia ¿no? qué daría por entrar a una cancha a patear una pelota sinceramente no, no, no el otro día te mandó un saludo fuerte Omar Lardosa estuvo conmigo pasó por el colegio de abogados se vino a hacer un pasaporte para la hija y te mandó un abrazo grandote gran persona Omar gran persona está bárbaro ya cumplió la rosa tenía 30 del 78 66 tiene la rosa Eduardo parece un pibe no, no no un chico pero parece un tipo de 50 años está bárbaro la rosa bueno lo meten muy bien ¿querés participar con los oyentes? sí, dale déjame bueno vamos repetir el número para ahora después de salir lo compartimos con Rizzo ¿qué número? gastón 4535 5707 y dame dos mensajes a este equipo le hace falta nueve hace mucho tiempo que no tienen nueve le hace falta un central de categoría para poder armar una defensa afianzada y la verdad que el entrenador tiene menos espalda pobre que no sé pero bueno esperemos que vaya todo bien al equipo le falta moverse un poco más si Mancollo y Pizona no juegan no aparecen el equipo se pinche mucho quisiera ver a Riaño con con Advertengo de arriba gracias Eduardo de Independiente de América un afectuoso saludo y contento con su regreso a la radio habla Ángel del Círculo Rojo de Ed Lengard un gusto gracias gracias Ángel y tenemos a alguien enganchado ¿quién está? hola buenas noches hola te escuchamos bien salís bien salís bien anda chiste el cachero de Pompesa estoy trabajando ¿cómo le va? ¿cómo sale? ahí en el stasis la de la radio y ahora sí nos vinimos a una radio de primera se escucha bárbaro no sabe lo que sufría yo con la otra radio no sé me iba a pedir todos los domingos a dormir porque no escuchaba quería sintonizarla en el auto y no podía y bueno ahora la verdad una barbaridad en cualquier barrio ¿ah? vale sí, sí, sí nos va a pedir ¿cómo es tu nombre hermano? chiste chiste de Pompesa el cachero bastante memorioso 56 años ¿de qué quieres empezar alguna opinión del equipo de hoy? ¿qué le voy a decir? te digo me caliente yo pensaba que con los años esto se me iba a cambiar pero me dan ganas de llorar y no, no, no puedo no puedo esperar lo que sentía hasta hoy y digo la ilusión una fechita sola ganamos y digo bueno hoy ganamos arrancamos y no, no, no volvimos para atrás y yo no, no sé qué daría por cambiar esto quiero antes de morirme ver el poder campeón Eduardo y no sé bueno, no, no vos lo viste vos lo viste mucho campeón no pienso no pienso en mis hijos no pienso en nada yo quiero independiente y que salga campeón otra vez no, no puede ser esto y este muchacho querría un poquito más esto es la historia lo que decís vos siempre lo que decís vos siempre de la historia el orgullo de haber sido de independiente cuando luchamos con River Boca y yo a los 11 años lloraba cuando se me fue me vendieron a Chilola ya sale al Sporting ¿te acordás vos? sí él fue el mejor jugador de Europa dos años seguidos bueno te acordás del Sporting yo no tenía consuelo yo tenía 10 para 11 años soy de año 59 y no tenía consuelo y yo digo pero los cargaba todos los de Racing lo de Boca lo de River pero los enfermaba y bueno digo hace 25 años recién le estaba diciendo al pie de vos que no tenemos una alegría que no peleamos cosas importantes ¿te acordás del gol de Burruchada? hace 30 años 30 años han pasado han pasado 30 años y nadie nos igualó la Copa Libertadores de la Mesa sí te tenemos que dejar porque se nos va el programa sí Eduardo la última vez que te vi fue la visitante de San Lorenzo con mi señora que estaba embarazada que ahora bueno la nena tiene 8 años fue ¿te acordás? el 4 a 3 del Kuki Silvera el caso del gol y bueno aparte los arbitrajes Gonzales Gonzalito los arbitrajes yo no sé el partido anterior el coniómo lo vi vos viste lo que nos cobró a nosotros de penal las faltas que no nos cobraron yo digo ni a propósito ni los 3 chiflados chiche te tengo que dejar porque si no me van a matar los demás hermano sí bueno venite cuando quede ya va siempre dale 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 te agradezco Gonzalito chao un abrazo chiche a todo el equipo y dice que le encantó el tango lo trajo hoy don Alfredo que trajo como nos cambia la vida un tango de marvil con música de Roberto Rufino así que te agradecemos el llamado Alicia sí Jorge hoy me crucé con gente de Zárate me preguntó por vos y me decía que se hizo el día de ayer el congreso de las peñas de Independientes vinieron de todas las peñas del país y se sorprendieron porque vos no estuviste y me dijeron una frase que yo creo que a vos te va a emocionar si no está González con las peñas ¿quién va a estar? estuvo Pepe Santoro estuvo un montón de gente importante me contaban y me preguntaban si nos habían invitado yo no tenía ningún conocimiento no sé vos Eduardo no me enteré para nada no me enteré para nada el comentario era donde estaba Eduardo González que era el padre de las peñas poco menos ¿cuándo fue eso? ayer o antes de ayer Eduardo creo que fue el día sábado qué cosa qué cosa realmente si sea Congreso Nacional de las Peñas Independientes me molesta mucho si sea me hace sentir como el bastante mal bueno me pararon en la cancha para preguntarme estresamente esto inclusive me dijeron Gastón está porque a Gastón no lo conocemos de cara y yo le dije no Gastón no me dijo que iba a ir tampoco me parece que no sabía ¿quién está a cargo de las peñas ahora? no 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 tengo idea está Gustavo Álvarez creo que no sé si es el coordinador pero sé que da una mano Gustavo Álvarez estuvo en la allá aquí también ahí en el encuentro ese de peñas ¿dónde fue? no no sé supongo que hubiera sido en el estadio por las fotos que vi fue en el Botaro por las fotos que vi ¿qué va a ser? pasa el tiempo y la gente se olvida de uno yo lo único que voy a decir es que la gente de las peñas no se olvidan los peñeros no se olvidan digo Eduardo los peñeros se acuerdan de Eduardo González porque vos has ido por todo el país saben quién sos perfectamente pero me da bronca viste como es la cosa me da bronca no te tienen en cuenta no te tienen en cuenta la gente sí pero la gente que maneja esto es impresionante lo que vale la gente Eduardo y que hoy me hayan parado me lo hayan dicho implica que el reconocimiento hacia tu persona está está latente vivo como siempre pero quién me quita quién me quita o quién me devuelve el no haber podido compartir con esta gente tanto sentimiento por el independiente tanto sentimiento por el rojo y tanto sentimiento por lo que es todas las peñas de Independiente y lo dentro del país porque creo que algo tengo que ver con todo eso entonces me pone muy caliente esto que me estás contando me decían que vino hasta gente formosa de todo el país Eduardo realmente es muy bueno y que se hayan acordado de vos para mí es muy importante a pesar de que no te han dicho se hayan olvidado o lo que puede el trabajo que vos hiciste que yo lo conozco porque te escucho hace 40 años ni más ni menos que eso ni más ni menos que te escucho hace 40 años y conozco lo que hiciste por la pena la gente no se lo olvidó y lo que queda en definitiva es el aspecto de esta gente del interior que considera que vos sos un prócero Jorge tenemos a alguien enganchado y vamos a tratar de darle lugar pero yo me voy chau 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 un abrazo nos hablamos mañana Jorge un abrazo ¿quién está? hola Eduardo buenas noches disculpa la demora cortito por favor que tengo info de reserva y ya nos vamos más que breve simplemente muy de acuerdo con Gastón que hay muchos que se hicieron como los de enfrente que solo que gritaron el gol de hoy un hincha independiente no puede gritar un gol sobre la ola contra este salmiento de Jurín yo no lo grité ni lo voy a gritar en mi vida es una locura entonces estoy de acuerdo con vos Gastón que hay mucha gente que igual no se conforma con poco segundo bueno Eduardo el placer enorme que sigan la radio y bueno sabés que es muy importante para nosotros y lo último que me preocupa que los dirigentes se encaprichen con este técnico realmente si los mollanos que hicieron tantas cosas y gastaron pusieron tanta guita entre estos jugadores que son muy buenos yo no entiendo por qué se están encaprichando con este técnico ya está listo es un ciclo terminado si gana hoy y mañana pierde va a ser lo mismo se va a ir silbado insultado pues no lo quiere nadie y yo creo que ni los jugadores lo quieren entonces es un problema y ojalá que no se encaprichen con este técnico y le busquen la solución ya está no va para más un abrazo grande viejo muchas gracias un abrazo bueno cortito jugó la reserva hoy a las 9 de la mañana en el periodo de Villa Dominico el equipo que dirige Fernando Berón formó con Germán Montoya Rafa Barrio Sonraíta Márquez y Joel Sergio Leonel Álvarez que después fue reemplazado por Guille Pereira Julián Vitale y Saúl Neye Ortiz Dennis después entró del Castillo y Leonel Buter que salió con un fuerte golpe en el hombro lo reemplazó después Correa mañana le harán algún estudio a Leonel Buter me decían que en principio no era nada grave uno a uno terminó el equipo de Fernando Berón lo empató sobre el ahora también a los 48 si mal no recuerdo la suerte está de nuestro lado parece el cabezazo de Márquez Márquez es un central zurdo que vino de Boca lo vi hoy por primera vez interesante ¿eh? no había muchos centrales zurdos jugó muy bien Vitale yo vengo hablando hace rato de Julián Vitale un número 5 que es la verdad que ya pide pide pista de primera muy buen jugador no así ¿hue un cañate en la reserva? no 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 y también tuvo tuvo un buen partido el Tito Ortiz Cristian Ortiz aquel que había recomendado 8 aquel que se trajo que jugó un poquito en primera que después tuvo una lesión fea hoy tuvo un muy buen partido bueno vamos a cumplir con dos mensajes más ya los llamados directos basta no hay más es la hora casi prácticamente así que dame dos y los que queden afuera bueno mala suerte quedan para el domingo que viene a este equipo le hace falta un 9 hace mucho tiempo que independiente o no tiene un 9 le hace falta un central de categoría para poder armar una defensa afianzada y y la verdad que el entrenador tiene menos espalda pobre que que no sé pero bueno esperemos que vaya todo bien eh al equipo le falta moverse un poco más si Mancuello y Pizano no juegan no aparecen el equipo se pinche mucho eh quisiera ver a Rian el año con con Albertengo arriba gracias González lo que pasa a independientes lo referí lo bombean asquerosamente porque estoy viendo Boca con Temple y también le hacen lo mismo FAU que hacen lo de Boca no cobra y a nosotros todos los partidos no hacen de cada dos cinco FAU que hacen independientes le cobran los cinco FAU y al contrario no le cobran un FAU es una vergüenza lo que están haciendo con independientes chao hasta luego cuando jugamos próximo sábado frente a Quilmes obvio se puede cambiar no hay horario todavía pero en principio se juega el sábado sería 21 a 30 casi seguro si puede ser bueno amigos gracias por aguantarnos será hasta el próximo domingo Dios mediante si eligió Argentina sabe lo que hace